Hey que onda yo soy Blatch semana 14 de noticias sobre videojuegos y yo te la resumo y para los fanáticos de days gone hay un rumor muy fuerte que parece que sony ha descartado la parte 2 de este título si bien no hay nada formal u oficial por parte de sony diversos medios empezaron a publicar que era casi seguro que la segunda parte de days gone está totalmente descartada al parecer esto fue debido al tiempo de desarrollo que llevó la primera parte y la recepción que tuvo entre la crítica que no había sido del todo buena ya que el juego salió muy roto y fue arreglado mediante parches cerca de 8 fuentes diferentes han certificado que Ben Studios ha estado ayudando a Naughty Dog a hacer un juego multijugador y un nuevo Uncharted pues al parecer dividieron el equipo para poder afrontar dichos proyectos en mi opinión sería una lástima que Ben Studios dejara days gone su franquicia más grande hasta la fecha por un lado gracias a sony ya que es un juego que podría dar mucho de qué hablar si bien la primera entrega puede ser algo genérica no está del todo mal para ser el primer gran título de estos desarrolladores déjame saber tú qué piensas al respecto y hace algunos de la resumo anteriores hablábamos de Elon Musk que estaba haciendo o estaba tratando de que un simio jugara videojuegos a través de su mente pues ya ha salido publicado el vídeo del mono jugando punk el animal llamado Pager un macaco de 9 años al que en febrero le implantaron un chip Neuralink que permite leer la actividad cerebral del primate esto se había tratado con cerdos anteriormente pero ahora Elon Musk parece haber alcanzado un hito lo suficientemente importante en su investigación como para considerarlo digno de compartir a través de redes sociales esta tecnología la están desarrollando más que nada para poder hacer que gente con parálisis pueda usar sus smartphones con sus mentes más rápido que alguien usando sus pulgares y que tal vez en posteriores versiones del invento se podría incluso devolver la capacidad de andar en personas parapléjicas sin duda alguna es un gran avance tecnológico y si funciona como es que quieren será un gran avance también para la medicina y como ya sabemos el E3 del 2021 se va a llevar a cabo entre el 12 y 15 de junio pero sorpresivamente Nintendo y Xbox confirmaron su participación de vuelta en este evento además de otras compañías como Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros y Kosh Media estarán disponibles a lo largo de este evento gratuito exponiendo lo que está por venir de cada compañía y en contraparte las empresas que no estarán serán Sony, EA, Activision Blizzard, Sega, Bandai Namco y Square Enix recordemos que Sony lleva ya algunos años que se bajó de este barco también lo había hecho así Nintendo y Xbox pero esos últimos decidieron volver ya veremos que noticias nos traen estas compañías en dicho evento se rumora mucho que ahí Nintendo va a anunciar su Nintendo Switch Pro vamos a ver que pasa y también las novedades de Xbox que seguramente serán varios exclusivos y detuvieron a dos personas disfrazadas de ancianos que querían recibir las vacunas de COVID allí en la Ciudad de México y para sorpresa de varios uno es el campeón del FIFA 2019 y otro es el Brand Manager de eSports Latinoamérica así es el primero que es el ex campeón de FIFA 2009 es Rubén Cerecero y iba acompañado de Cristian Nieva que es o probablemente era el Manager de eSports Latinoamérica los tipos se disfrazaron de ancianos de 60 años para recibir las vacunas pero notaron que algo estaba raro y los descubrieron hay aparte idiotas y EA sacó un comunicado al respecto que decía lo siguiente tenemos conocimiento de los recientes hechos que involucran a un empleado de Electronic Arts e inmediatamente comenzamos una investigación se trata de un tema que nos llena de preocupación y queremos ser enfáticos en que de ninguna manera aprobamos o justificamos dicho comportamiento no cabe duda que para la estupidez no hay límite pero estos patos se pasaron y parece que Sony va a hacer una propuesta para combatir el éxito del Xbox Game Pass según David Jaffe, creador del título The God of War en su canal de YouTube mencionó que Playstation estaba trabajando en dar una respuesta al Xbox Game Pass aunque no especificó si iba a consistir en lo que llamamos contragolpe al servicio de juegos de suscripción de Microsoft sin duda alguna el Xbox Game Pass es la carta más fuerte que viene manejando Xbox desde hace ya algunos años y sumado a la compra de Bethesda causó mucho revuelo en las redes sociales si bien Playstation ha contraatacado me parece a mí de buena forma mediante los juegos que ha estado dando en el servicio de Playstation Plus y también en los de Play at Home no vendría mal ver que proponen ya que recordemos que el mismo Sony dijo que el estilo de negocio que maneja el Game Pass no era sustentable por lo que me parece van a ser algo diferente si bien el servicio de Playstation Now es algo parecido a lo que es Game Pass recordemos que no está disponible en Latinoamérica así que empezando por eso sería un gran inicio para después ver que otro servicio o sistema empiezan a manejar claro siempre y cuando sea pro usuario yo creo que va a ser algo relacionado a los juegos de pasadas generaciones como Playstation 3 o Playstation 2 ya que hace poco anunciaron el cierre de la tienda de estas plataformas y para cerrar este telar resumo Playstation se está preparando para llevar a móviles sus franquicias más exitosas no cabe duda que los videojuegos en celulares hoy en día han cobrado mucha relevancia ya que cualquiera puede jugarlos y el éxito que ha tenido Crash Bandicoot on the Run es prueba de ellos ya que este juego hizo que aumentaran las ventas de los demás títulos de la franquicia y si se genera dinero a Sony le interesa según una oferta de trabajo que está realizando Sony podemos saber que están preparándose para adaptar grandes títulos como Uncharted o God of War a este tipo de mercados probablemente a través de nuevas entregas o de spin-off especialmente pensados para jugar en una pequeña pantalla tal parece que Sony planea expandir sus franquicias a diversos dispositivos ya veremos que pasan con los exclusivos que algunos ya están migrando a PC claro a ritmo lento pero veremos en un futuro próximo que tal nos va con los demás y bueno hasta aquí el telar resumo de la semana 14 déjame saber que noticia fue la que más te interesó regálame tu buen like que eso ayuda mucho al canal suscríbete que eso también ayuda ya estamos cerca de los 900 comparte el video con tus amigos para que estén enterados de las mejores noticias según Blatch y también te invito a unirte a las otras redes sociales como Discord o Instagram o cualquier otra de las que aparecen en la descripción del video recuerda que yo soy Blatch y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!